La legislación de Durango no prohíbe ni autoriza los matrimonios entre personas del mismo sexo, por lo que se deberá legislar en torno a ello, ya que de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es anticonstitucional que se prohíba este tipo de uniones, así lo dio a conocer Apolónio Betancourt Ruiz, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Bueno, impacta en el sentido de que a lo que se refiere es que los códigos civiles que prohíban el matrimonio entre personas del mismo sexo lo interpretan como inconstitucional, el caso es donde no se tiene esa legislación, donde no que se prohíba o se admita simplemente no se tiene, es el caso de Durango que no prohíbe pero no tiene legislación y entonces cada Estado va tomando un proceso para legislar en ese tema, lo que la Corte se refiere es que sea inconstitucional el que se prohíba los matrimonios del mismo sexo. Reportó para HP y Análisis Político, Erika Uribe.